Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo otro video review más en el cual les comento y les muestro uno de mis automóviles de colección y en esta ocasión volvemos a revisar uno de mis Hot Wheels y Matchbox viejitos y bueno también de otras marcas es decir de los que tengo desde hace más de 10 años o de 20 y bueno ahora en esta ocasión vamos a revisar el Mitsubishi Pajero o Montero o Chogun versión Hot Wheels Bueno, como todos sabemos el Mitsubishi Montero es un todoterreno, es un SUV del fabricante japonés Mitsubishi Motors y como sabemos su nombre original es Pajero pero a partir de la tercera generación el nombre Pajero fue sustituido por el nombre Montero ¿Y por qué? Bueno, esto fue precisamente solamente ha sido en Norteamérica, en Estados Unidos y también en países hispanohablantes como por ejemplo acá en Chile y bueno y también en España y en México se les cambió el nombre Pajero por Montero ¿Por qué? Por la razón de que el nombre Pajero hace referencia a una actividad llamada masturbación, una actividad precisamente íntima y por eso se cambió a partir de la tercera generación el nombre Pajero por el de Montero y bueno recordemos que Pajero se llama en Japón, Gran Bretaña, Australia y los Emiratos Árabes Unidos en Estados Unidos se llama Chogun y acá en Latinoamérica sobre todo acá en Chile y en España y bueno y también en México se conoce como Montero por esa misma razón recordemos que además este es el modelo más exitoso del Rally Dakar que como sabemos es la competencia de Rally más exigente y famosa del mundo porque recordemos que en su periodo durante como auto de competición en el Dakar entre los años 1985 y 2007 obtuvo 13 victorias y bueno y con este mismo auto fue campeón el francés Stéphane Peter Hansel los años 2004, 2005 y 2007 cuyo apodo es Monsieur Dakar y bueno bueno este por ejemplo tiene una decoración similar a la de su homólogo de competencia del Rally Dakar y bueno podemos ver que sus colores principales son el rojo y el plateado bueno podemos ver que bueno bueno ahí podemos ver por ejemplo ahí el famoso logo de tres diamantes de esta automotriz nipona y bueno podemos ver también unas leyendas que no alcanzo a leer para nada bueno ahí podemos ver otra leyenda que es OMP bueno podemos ver que ahí tiene un logo de Eneos que es un lubricante fabricado en Japón PIAA que es un fabricante de repuestos automotrices Tuning originario también de Japón bueno ahí podemos ver que dice el número es el 201 y podemos ver que tiene arriba un logo de Telefónica y un logo de Total que lamentablemente está raspado y bueno ahí podemos ver tanto el nombre del piloto como del navegante el navegante es francés pero no sé cómo se llama no alcanzo a leer tampoco alcanzo a leer el del navegante que en realidad es japonés y bueno ahí podemos ver que tiene más detalles como por ejemplo HKS rayonin y bueno denso también entre otros bueno bueno también podemos ver ahí los nombres pajero y montero podemos ver el logo de rally art en ambos lados que son la división de carrera de Mitsubishi y bueno podemos ver ahí sus luces bien grabadas la parrilla también y en medio de la parrilla está el famoso logotipo de el famoso logotipo ya antes mencionado de los tres diamantes de todas las compañías Mitsubishi y bueno ahí podemos ver otro logo de Eneos ahí podemos ver otro 201 y bueno en realidad parece que bueno este es del rally Dakar del año 1004 como ustedes pueden apreciar y bueno ahí podemos ver una E con un voltio ahí podemos ver que dice kinetic que no tengo ni idea que es y bueno ahí también podemos ver otra E con un voltio esa E es precisamente hacer referencia al combustible y bueno aquí están estos otros detalles ya antes mencionados y este es otro detalle que se me olvidó mencionar que es el de Nikon que es un fabricante también japonés de electrónica y bueno ahí podemos ver que se ven que hacia adentro se ve la jaula antivuelco el manubrio volante como quieran decirle los asientos también bueno aquí también más detalles como por ejemplo otro logo de Mitsubishi otro logo de Rallyar pero más pequeño un logo de Rallyar más grande el nombre Mitsubishi Motors Nippon Oil que bueno es obviamente que es obviamente la marca Eneos bueno otro número 201 con el logo telefónica y total muy muy bonito bueno las llantas bueno están deterioradas se supone que eran completamente color plateado pero están muy deterioradas bueno bueno también podemos ver que tiene grabadas las luces traseras, la cajuela bueno se ve también otro logotipo de Mitsubishi grabado el espacio para la placa matrícula o placa patente bueno muchos detalles y bueno también tiene un alerón trasero spoiler como quieran decirle además los cristales tanto del parabrisa como de la ventana trasera son polarizados y bueno 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 el vehículo las ruedas de mi vehículo se deslizan libremente sin dificultades a pesar de lo viejito que está pero bueno bueno este autito se lo recomiendo 100% a todos los fanáticos de bueno del Rally Dakar también a los fanáticos de los autos de carreras y a los fanáticos de los autos de rally y bueno también se los recomiendo a los fanáticos de los autos deportivos de Mitsubishi eso esa es mi recomendación y bueno como yo ya les dije anteriormente este lo compré en una tienda de Preunic hace ya más de 10 años hace más de 10 años como les digo que tengo este vehículo y bueno y bueno esa fue mi recomendación y eso fue como lo conseguí y ahora con esto me despido nos vemos hasta el próximo video por favor recuerden comentar también dar un me gusta y suscribirse y ahora sí me despido adiós camifuera y a mi y ¡Gracias!